Hola Nenicos y Neniques, bienvenidos a mi canal de Rondaranja, vuestro canal de tutoriales que el guía más que el señor Vamos a estar modelando la parte que nos queda ahora, que es modelar la parte real Lo que hemos hecho ha sido crear un entorno borrador Las mesas, donde están sentados los personajes, el ordenador... Todos esos son cubos que hemos puesto ahí simulando que es el entorno real Pero ahora lo que nos falta es hacer todo el modelado de todo el entorno real Aunque ya tengo todo el modelado hecho, pero para que se vea todo el proceso completo Vamos a modelar por lo menos alguna cosa para que vean como se hace Por ejemplo, yo tengo aquí el polling one Lo desmodelamos Y ahora vamos a hacer el teclado Vamos a coger Esto si queremos podemos dejarlo en algún sitio Lo dejamos así para que no se vea Agregamos, por ejemplo, una primitiva básica Un cubo Y ahora con ese de escalar O si le damos aquí, que es lo mismo Con acceso rápido, muy bien Con acceso rápido son estos Esto sería ese de escalar Y luego Si le damos a la S Y luego tenemos que darle a los ejes, por ejemplo En este caso, como estamos haciendo de manera visual No hace falta Le damos el teclado Lo que sería el teclado Bien Vamos a hacerlo más finito Le damos que la primera parte del teclado Luego esto es lo que tiene que subir Lo que sea Lo que son La Lo que son las distintas ¿Vale? ¿Vale? Vale Abrazamos el teclado y todo eso Vale Ahí está Y luego la habia girado, sin querer Vale Ahora lo siguiente Vamos a ir a modo de edición y vamos a ponerle con esta herramienta vamos a ir haciendo división una división ahora ya vamos para al lado vale hacemos otra división esto nos lo llevamos para al lado por ejemplo vamos a hacer la primera parte que va a ser en las teclas principales vamos a hacer así que luego aquí a la derecha llevar otras teclas teclado médico y todo eso vale vamos a centrarnos en el primer huevo que tenemos bueno, hay dos huevos una de las teclas de arriba es KBF1FDF3 y luego vamos a las teclas normales entonces vamos a coger y lo mismo vamos a hacer más divisiones vale por ahí si lo queréis hacer con acceso rápido también lo podéis hacer como he dicho antes pero a mi anelmo es bastante cómodo hacerlo así este por ejemplo este por ejemplo es el teclado ¿vale? bien y otra división que voy a llevar sería a ver que voy a llevar esto uno y otro y otro esto vale ahí lo veo bien el globo en seguramente las maseras van a ser grandes vamos a hacer otra división esta sería la separación esta sería bien vamos a verlo aquí también lleva división y al mínimo la otra división ya está vale, ahora hacemos lo siguiente vamos a buscar tenemos que ir adelante vamos a ver a ver, no me equivoqué vamos a ver aquí vamos bien vamos a ver es bueno que hagamos uno así pequeñito, y luego otra vez, otra vez el string, y luego otra vez, luego cuando le demos la subdivisión, para que quede más suavizado, por si no se quede más suavizado, y luego hay unas divisiones, vamos a añadir un modificador, para que veáis lo que pasa, de su división, esto lo marcamos, y lo ponemos aquí el 2, entonces vemos que esto no queda real, entonces lo visualizamos, apagamos y activamos, y ahora lo aplicamos, entonces tenemos que hacer, pues aquí darle más divisiones, por ejemplo aquí, una división, así, te daría bien, bueno, hace otra para aquí, hay que trabajar con tableta digitalizadora, si tenéis la opción, pues ponte que con el ratón, modelando, se borda bien, si la mano se me ha roto, entonces, tengo que echar mano de la tableta digitalizadora, pero es que no la tengo aquí, tengo una casa de mi pérez, y en el piso no la tengo, entonces, en el piso es bajo, como yo digo, más aquí, contra división, aquí, a ver por qué se hace esto, para ver lo siguiente, vamos a dar más divisiones, para que, eh, fijaros si lo abrigo, veis, como se va quedando mejor, bueno, hace aquí lo mismo, vamos a la cama, le doy un nuevo sitio, bueno, y aquí lo mismo, lo mismo, con paciencia, vamos moviéndolo, y aquí en medio, otro lado, vamos a moverlo, a ver qué te queda, vale, así se queda mejor, ya está, ya lo veremos, vamos a mover la forma del teclado, vale, ahora, bajélo, ahora tenemos que darle a esto, sombrear suave, ya lo veremos, vale, ahí se ha ido un poco la forma, ahí le falta una, un poco de división, vale, ya podemos arreglarlo, un poco de división, aquí dice, si, se puede arreglar por qué le falta, ahí está, Si queremos hacerlo muy perfecto, pues tenemos que seguir haciendo divisiones, esto que se queda bien, tenemos los huecos para las teclas, ya tendríamos que hacer una tecla, ya si aquí están poniendo las distintas teclas, lo podemos hacer por un cubo de la misma manera, la tecla sería, la siguiente manera, estamos en modo edición, modo cara, marcamos la cara superior, hacemos S de escalar con S, acceso rápido, vale, igual de aquí, S de escalar, esto lo hacemos hacia abajo, y eso sería una tecla, lo que tenemos que hacer es meter de subdivisiones, para que, cuando nos pegamos la subdivisión, la subdivisión, no obligatoria, pero vamos, se va a quedar muchísimo mejor el modelado, que tampoco hay mucha de su subdivisión, más los problemas, después de escalar el שלי, forma de las tie c excesses de o distancia en aclarando una種 a los dos días, además darle unBLE el modelo, que significa el mismo que lo que no se queda bien, lo que falta que me den más de mis en el carril medio por ejemplo aquí falta ahí me tengo la de por ejemplo, ahí vamos a ver, entre otra y esta ahí está, ya queda más redondito lo que me gusta es que a mí me gusta que se vea que se vea que el espalda va a dar un poco debollito y también que se vea un poco debollito para ver si se vea un poco debollito La tecla se queda más redondita, correcto, ya está, ahora, suena suave, ya le damos la tecla, una de ellas, entonces vamos a posicionarlo, que se descanale, por ejemplo aquí, que se descanale, hacia la derecha, ahora, para esta sumada S de escala GX tenemos la tecla podemos estar tomada la altura S de escala GZ vamos a duplicar la masa en Marra S de escala S de escala GZ un pollo mantareno para mejor mayúscula D Y mayúscula D Y mayúscula D Y mayúscula D Y X también nos vale Eje X vamos a ver si vamos a hacer la mezcla esta sumada son más cortas que se han escala Eje X Vemos que son dos filas S de escala, EGX Mayúscula D X, a ver cómo queda No lo queda bien Vale Marcamos las dos, mayúscula D Y Y Y, mayúscula D Y Y, le tenemos ahí más tecla Bueno, pues ya hemos hecho También el rodón Vale, que bueno, os muestro cómo se ha quedado Pero el sistema de modelado sería lo mismo Vale, también lo hemos hecho Con la misma forma de modelar Vamos a hacer partido un Q Le hemos ido añadiendo la malla Usualizando Comenzamos con las teclas Igual que hemos hecho con las teclas Pero darle una forma más redondeada Como aquí le hemos puesto un efecto Para que esté así Y hemos puesto la ruleta del ratón Que la ruleta del ratón es con Agregando una Un Roscao Este pone roscao Un DUM Que le llamo DUM Vale Como esto tiene alambricum Pues nada Quedaría Quedaría Ahora que En el próximo vídeo Bueno, yo añadiré todas las teclas que faltan aquí Y en el próximo vídeo Esto utilizaremos todo en los elementos para que veáis como se hace. Esta forma de modelar prácticamente se puede hacer a partir de un cubo. Podemos hacer cualquier objeto, incluso si queréis usar otro tipo de malla a base, o sea de primitiva a básica, podéis seleccionar, pues fijaos que tenéis para hacer un plano, un cubo, a partir de un círculo, a partir de una esfera, de un cilindro, ¿vale? Por ejemplo, la parte de esta de allí, esto por ejemplo, lo he hecho a partir de un cilindro, el monitor a partir de un cubo, y la parte de aquí abajo de la plataforma también a partir de un cilindro, ¿vale? El ratón lo he hecho también a partir de un cubo, porque se podría haber hecho con otra primitiva básica, pero bueno, eso ya como más útil, ¿vale? Bueno, a nivel de liga lo dejamos aquí, y en el próximo vídeo ya estará, tendré todo esto preparado ya, con todas las cilindros que faltan. Y empezaré más a actualizar las teclas para con su letra y con todo, para que veáis como se queda, y esto sería lo mismo que hacer cualquier otra cosa de movilidad y de oficina. El sistema sería lo mismo, ¿vale? De todas maneras, una cosa así que modelé más, aparte que sea algo más diferente a esto, subiré también un vídeo, para que no se haga muy pesado, tampoco voy a subir muchas cosas de modelado. Bueno, modelado prácticamente, si son objetos de oficina, por ejemplo, el método de hacerlo es como habéis visto aquí, ¿vale? Más o menos, de esa forma, tan sencillito, se puede hacer todo, ¿vale? Lógicamente, hay muchas más técnicas para modelar mucho más rápido, para hacer que las cosas son mucho más complejas, ¿vale? Pero bueno, para empezar y luego veros muy locos, ya digo, luego cuando hagamos una cosa así más compleja, volveré a subir otro vídeo de modelado, ¿vale? Bueno, la Nicolénica no me enrollo más y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego, Nicolénica!